bienvenidos a una nueva emisión de su programa revista moto tv en esta ocasión pues desde nuestra querida casa editorial aragón editores y qué mejor con una invitada especial no héctor así es mi querido lado como siempre un gusto saludarte y pues bueno el día de hoy muy contentos porque suzuki motos méxico nos ha cedido su nuevo modelo la suzuki katana 2020 la cual tenemos aquí engalanada en el set de revista así es y justamente como esta estrella que tenemos aquí pues también les voy a presentar algunos modelos más que son novedad en tendencias y rumores en un ratito más así es y también nuestra compañera paz y núñez nos traerá gran información a nivel nacional con todos los eventos ocurridos en el país en su sección motor global efectivamente y continuando con el tema de las novedades pues también les voy a mostrar los conceptos que tuvimos la oportunidad de admirar en milán específicamente en el eikman así es modelos que probablemente puedan ver la luz o no eso será una muy buena cápsula que no se pueden perder además también tenemos la prueba activa de la rt 200 que nos ha cedido itálica un modelo que se ha actualizado con un toque racing y también un toque muy citadino mi querida laura que perfecto y cerrando con broche de oro pues hablando del tema citadino nos van a llevar nuestros amigos roger magaña y jorge tepox a conocer un poquito más de mérida yucatán también conocida como la ciudad blanca así es y bueno sin más vamos a iniciar este programa comenzamos bienvenidos a su sección de tendencias y rumores donde les tengo la información más actual de la industria a nivel internacional y voy a comenzar con tricano motorcycles compañía suiza enfocada en la personalización de motocicletas y que recientemente también se convirtió en distribuidor oficial de mb augusta y justo sobre la base de una f3 765 de la marca italiana tricano ha dado vida a la rush una custom bike creada por encargo de uno de sus clientes que le solicitó una café racer y que este taller reinterpretó tomando algunas ideas de modelos como la turismo veloce o la súper veloce representadas en el faro el esquema de pintura en rojo y negro y por otro lado también luce un elegante y delgado colín con una sola pieza un asiento de gamusa personalizado con costuras de contraste a medida y hexagonales dando resultado a la máquina que ahora ves en pantalla y ya que tocamos el tema de las motocicletas exclusivas déjame comentarte que aprilia dio a conocer dos nuevos modelos de edición limitada que en este caso es la rsb4 rr y una tuono rr unidades de las que sólo se fabricarán 100 por modelo para 2020 y entre los detalles que destacan de esta colección denominada misano está una gran letra a en el tanque de combustible y en los paneles que cabe decir lucen los colores tricolor blanco rojo y verde de la bandera italiana esto como un homenaje a la moto de carreras de lori reggiani y con la que ganó en misano en 1987 otro detalle son los guardabarros delanteros de fibra de carbono las baterías de litio y por supuesto no pueden faltar las placas conmemorativas que documentan los números de serie de cada unidad y las cuales están colocadas en el tanque y en el puente de la horquilla superior y ya que hablamos de motocicletas poderosas y exclusivas no podemos dejar de lado la bimota tessy h2 la cual la marca ha puesto en acción para que veamos de qué está hecha motocicleta que en revista moto nos sorprendió de entrada porque se nota que será una superbike que dejará boquiabiertos a más de uno cuando la ve a rodar por la calle o carretera los segmentos en los que bimota piensa colocarla y segundo porque como lo ves en pantalla esta motocicleta con adn del h2 de kawasaki ha cambiado de color su estructura pasando del verde blanco y azul al completamente negro incluso los algunos ligeros cambios en su estructura en comparación a la tessy h2 que vimos recientemente en milán aunque no hay mayores datos técnicos bimota sólo expresa que esta moto es la conexión más directa entre motor y ruedas así como la más ligera entre motor y piloto es por eso que utilizaron en su fabricación componentes de aluminio y carbono rines forjados y pintura de chamano otra marca que dio de que hablar esta semana fue pirelli la cual dio a conocer unos nuevos neumáticos que se llaman cyber tires e incluyen la tecnología 5g neumático inteligente que en colaboración con audi ericsson team y tail design y kth pirelli ha hecho una demostración del funcionamiento de un vehículo equipado con los cyber tires en donde se demostró que esta nueva tecnología puede ser muy útil para reforzar la seguridad vial puesto que este neumático está equipado con un sensor interno que podrá proporcionar datos al automovilista sobre el tipo de neumáticos el kilometraje realizado y la carga dinámica por su parte el conductor podrá ajustar su conducción y el vehículo adoptará sus sistemas de control y de ayuda a esta conducción y si de tecnología se trata bmw motorrad ha presentado recientemente el big boxer 18 el corazón que da vida a sus nuevas concept r18 y r18 2 motor que en su diseño se remonta a los boxer tradicionales que durante cerca de 70 años fueron idiosincráticos de las motos de munich y de berlín los aspectos más destacados de este motor es su accionamiento de válvulas la carcasa separada para el motor y la caja de cambios características constructivas que ya distinguen el primer boxer de bmw motorrad con válvulas laterales es así como este bicilíndrico tiene la mayor cilindrada jamás vista en la fabricación en serie de las motos 1802 centímetros cúbicos un diámetro de 107.1 milímetros y una carrera de 100 milímetros su potencia declara 91 caballos a 4 mil 750 revoluciones por minuto y su par máximo 158 newton metros en tan sólo 3000 revoluciones lo que equivale a una enorme capacidad de aceleración y recuperación junto con un generoso peso de 110 kilos pero no todo queda ahí con bmw motorrad puesto que la marca siguiendo la línea de las motocicletas eléctricas ha presentado la y power roaster concept que según se dijo alcanza los 100 kilobytes a 12 mil revoluciones por minuto y un par de 200 newton metros mientras que su velocidad está limitada a los 150 kilómetros por hora aunque bien podría llegar hasta los 200 kilómetros por hora su chasis es multitubular azul y su sub chasis es desmontable pesa 290 kilos y sus baterías son tomadas de la serie 5 del segmento de autos de la marca estos son recargables en un enchufe ccs que le hacen estar al 100% de su capacidad en tan sólo una hora así lo informó kristof lishka director de desarrollo de producto de bmw motorrad tras mostrar como la power roaster rodó junto con la s 1000 r una moto que como tú lo puedes ver se le asemeja bastante especialmente en el frontal mientras que en la parte trasera tiene mayor similitud a la r1200 rs y desde esta nueva suzuki katana 2020 seguimos con más en revista moto tv pues bueno vamos a continuar en la sección motor global con nuestra amiga patsy núñez que nos trae excelente información bienvenidos a su sección motor global mi nombre es patsy núñez y hoy daremos inicio hablando de que ducati méxico y su distribuidor autorizado ducati guadalajara unieron fuerzas el pasado 8 de diciembre al realizar el ducati test ride y los cursos de manejo on road y off road el primero de ellos efectuado en el cartódromo oscar casillas los motoristas hombres y mujeres contaron con las opciones de aprender a manejar motocicleta o pulir habilidades de conducción esto con el apoyo de los instructores de osbikes como osmín gandara y patricio muñoz así como erwin richter director comercial de ducati méxico quien cabe decir estuvo brindando atención personalizada en pista a todos los participantes de este curso en cuanto al off road el curso en expa en duro school donde de la mano de los instructores de ducati como javier navarro y de expa álvaro soltero y mauricio onofre brindaron los tips y consejos más importantes para que los motoristas desarrollarán el manejo en terracería de la forma correcta respecto al test ride ducati méxico y ducati guadalajara pusieron a los mandos de los usuarios diversos modelos demo para que pudieran sentir y probar lo que es manejar una máquina italiana ex diabel hiper motar multistradas y panigale en los diferentes versiones y colores fueron las conducidas por los usuarios en revista moto aplaudimos la iniciativa de ducati méxico de generar conciencia social entre los que gustamos del motociclismo seguro cambiando un poco de tema les cuento lo que revista moto vivió en días pasados en la sexta edición de la ruta pueblos mágicos la cual comprendió de rodar durante 145 kilómetros entre santiago y cadereita en nuevo león la rpm como también es conocida inició con una rueda de prensa en la que se detallaron los últimos pormenores de este encuentro off road en el que participaron más de 500 personas entre ellas integrantes de más de 18 motoclubes en la región y estados aledaños e incluso en valle de texas ese mismo día por la noche se realizó la fiesta de bienvenida en la agencia polaris monterrey donde se ofreció una cena y música de dj para el sábado la actividad de la rpm arrancó con el banderazo de salida en la plaza de santiago el cual fue emitido por el alcalde de la localidad el ingeniero javier caballero gaona junto con teodoro verdusco del motoclub murciélagos edgar vázquez presidente del motoclub cabalíes antonio rodríguez del atv santiago hugo fuentes director de la agencia polaris monterrey hans el monje director de mercadotecnia de polaris méxico y luis lambretón líder del comité organizador de la rpm también se contó con la presencia de la banda de guerra de la escuela secundaria número 5 josefa ortiz de domínguez en san nicolás de garza la rpm recorrió los límites de allende con cadereyta en el río ramos así como el paraje de la piedra parada en potrero redondo cerrando con el rancho de tejano de cadereyta mientras que la fiesta de clausura se llevó a cabo en el hotel bahía escondida haciendo la entrega del reconocimiento a los participantes y de nuevo león nos vamos directamente al estado de jalisco donde los diputados locales aprobaron la ley de ingresos 2020 en la cual los motociclistas salieron beneficiados puesto que los ediles aprobaron que el refrendo de las motocicletas quedará en 260 pesos sin condicionantes y sin posibilidad de descuentos por pronto pago esto después de que a lo largo de varias semanas los usuarios de este tipo de transporte tuvieran reuniones con los diputados del congreso de jalisco así como también realizaron manifestaciones afuera de dichas instalaciones recordemos que inicialmente el poder ejecutivo buscaba igualar con los automovilistas el pago del refrendo para el 2020 esto es que de pagar 168 pesos los motociclistas pagarían 678 puntos 50 centavos lo que no se logró desafortunadamente es reducir el pago del trámite de la licencia de conducir que hoy en día está en 348 pesos para las motos elevándose a los 696 pesos tanto para propietarios de vehículos de 2 y 4 ruedas ya cerrando la sección de motor global les cuento que en días pasados los motociclistas estuvimos de fiesta ya que pudimos celebrar el día nacional del motociclista se organizaron rodadas a lo largo y ancho del país para conmemorar nuestro día revista moto estuvo presente en varias de ellas como fue en monterrey nuevo león ciudad de méxico mérida yucatán guadalajara jalisco y león guanajuato donde tuvimos el gusto de ver como chicos y grandes comparten la pasión por el mundo de las dos ruedas en la capital del país miles de bikers celebraron su día rodando del monumento a la revolución hacia la explanada de la alcaldía venustiano carranza donde hubo música de rock en vivo un show de stone riders el escuadrón de alas de acero así como tampoco faltó el homenaje a diferentes personalidades por su invaluable apoyo y el crecimiento y fomento del motociclismo en la perla zapatía la magna rodada parte desde la glorieta minerva y concluyó en la plaza juárez con conciertos de rock el homenaje a los hermanos caídos algunos trucos de stone fiestas y diversión en la sultana del norte la rodada partió del centro de monterrey hacia salinas victoria donde se contó con la presencia de cientos de motoclubes eso sí no sin antes disfrutar de un desayuno en el punto de reunión ofrecido por parte del motoclub 69 ovejas negras mientras que en mérida la rodada partió del monumento al motociclista el enequén hacia la finca el muna haciendo previamente un homenaje a los hermanos caídos y entregar una ofrenda floral por último el león con una misa de acción de gracias en el templo expiatorio donde cascos motos y motociclistas recibieron la bendición del párroco de la entidad fue como conmemoraron su día y así finalizamos el día de hoy su sección y como lo comentamos al inicio de este programa les tenemos una cápsula muy especial que hemos preparado de los conceptos que tuvimos la oportunidad de admirar durante nuestra visita en milán específicamente en el ecuac o no héctor así es mi querida lao como siempre pues tuvimos la oportunidad de conocer los modelos que probablemente vean la luz esto a través de los votos de la gente si es un modelo muy votado muy gustado pues obviamente pasa a la línea de producción y pues bueno sin más vamos a conocer de qué se trata qué tal amigos de revista moto pues el día de hoy nos encontramos en la fiera de milán donde podremos conocer los nuevos modelos 2020 de las marcas de europa así que no se lo pueden perder vamos a seguir esta cobertura el salón de la motocicleta en milán italia es para muchos uno de los salones más importantes en la industria motociclista puesto que reside en la capital de la moda milán donde las tendencias que marcarán la próxima temporada en el mundo motorizado salen a la luz en este magno evento pero no todo queda ahí puesto que el mercado de las dos ruedas tiene que ir incluso un paso adelante y aprovechan el salón de milán para también dejarnos ver lo que viene en un futuro o hacia dónde se dirige la industria motor honda cv4x es el prototipo creado por el centro de diseño de honda en roma y el cual ha sido desarrollado bajo el tema diversión los siete días de la semana combina elementos sport y touring con un toque de doble propósito su estructura se compone de líneas dinámicas al mismo tiempo compactas mientras que su motor es un cuatro cilindros en línea con su tanque de combustible que está inclinado hacia el frente y una cúpula totalmente ajustable uxbarna norden es una motocicleta que tal parece buscar a competir con el resto de las máquinas del segmento trail esto debido a que su fabricación la emplearon con componentes orientados al off-road como ruedas de 21 pulgadas al frente y 18 pulgadas detrás así como un nuevo motor bicilíndrico en paralelo de 898,5 centímetros cúbicos de alta tecnología como su panel de instrumentos con doble pantalla tft asistencias electrónicas de primer nivel la uxbarna no pierde ese estilo de sobriedad que las caracterizan mimota tc h2 una superbike que se fusiona con el adn de kawasaki h2 la cual ha modificado en algunos de sus componentes para dar un toque aún más impactante como por ejemplo su basculante frontal con dirección de buje central la carrocería en fibra de carbono seguido de su potente motor de cuatro cilindros de 998 centímetros cúbicos sobrealimentado capaz de desarrollar hasta 240 caballos de potencia no puede faltar su basculante trasero de aluminio su asiento deportivo su robusto tanque de combustible el manillar bajo pantalla en el parabrisa superior un par de retrovisores con faros de iluminación winglets que mejoran la aerodinámica de la motocicleta y doble suspensión allings BMW concept r 18 2 vista por primera vez en el concorso de la elegancia de villa del este esta BMW llegó a milán con renovada imagen de entrada por el cambio de color en su estructura que pasó del plata al candy apple red además de que ahora su propuesta está más orientada a ser una crucer personalizada pero lo que sí conserva como primordial cualidad es el motor boxer de 1800 centímetros cúbicos aunado a una pequeña cúpula en el faro seguido de un depósito de combustible en forma de lágrima así como un asiento de colín corto ducati desert x es un modelo concept de la marca italiana para el segmento off-road esto debido a su carenado tipo rally cabe decir nos recuerda bastante las motocicletas utilizadas en la competencia del parís dakar de los años 80s ducati scrambler motard también de ducati viene la motard otra concept de la firma de borgo panigale que a diferencia de la desert x orientada hacia el segmento de las super motos e incluso pareciera que ducati se inspiró en la desert slit actual para crear este modelo que también luce rines de radios llantas lisas actualizando recorridos también de su suspensión y ergonomía en forma de ataque mb augusta rouge 1000 es una hiper motard inspirada en las motos de cuarto de milla pero creada sobre la base de la brutal 1000 rr su motor es un potente propulsor que alcanza los 208 caballos de potencia y está dotado de bielas de titanio y válvulas radiales es así como te presentamos los modelos que para nosotros fueron los modelos concept más atractivos de esta visión 42 del egma de milán y y ¡Gracias! ¡Gracias! Itálica 200RT La marca mexicana Itálica de cara a su 15 aniversario ha renovado su modelo deportivo la 200RT. Modelo que en su versión 2019 nos muestra un lado más sobrio con líneas profundas que generan buen contraste con el esquema en negro y sus rines en color oro. Su carenado es completo con quilla inferior que permite refrigerar aún más su monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos refrigerado por aire que arroja 14,7 caballos de potencia a 7,500 revoluciones por minuto llegando hasta los 116 kilómetros por hora. Su transmisión es de 5 velocidades tipo cassette con cadena final con un rendimiento máximo de 25 kilómetros por litro. Sus frenos están compuestos por discos lobulados al frente y atrás con tacto suave y contundente. Delante monta una horquilla telescópica convencional con tarado suave en el recorrido y detrás tiene doble amortiguador con regulación en precarga. Itálica 200RT. Combinación perfecta. Revista Moto. Y pues bueno ya vimos esta prueba activa en acción y tengo que comentarles también que justamente esta motocicleta en lo particular hemos tenido la oportunidad de verla de manos de pilotos de alto nivel como Astrid Madrigal que forma parte del Itálica Racing. Y obviamente ahora que la vemos también en un circuito como es el Apex, pues bueno a mí me llama mucho la atención Héctor, si específicamente esta motocicleta solamente está enfocada al tema del circuito, de las carreras o en su caso también pues puede ser dirigida a la ciudad. Es correcto mi querida Lau, pues bueno como lo acabamos de mencionar, ya lo hemos mencionado al principio del programa, es una motocicleta que tiene un alma deportiva sin renunciar obviamente a los citadinos de la motocicleta. Es una moto muy urbana que tiene una ergonomía muy acertada para la ciudad, unos semimanillares elevados, también un asiento en doble plano que eso también le permite tener pues mucha más comodidad a la persona que la maneje. Además las estriberas son muy bajas y eso le permite también pues tener mucha comodidad y ahorrarse pues la verdad de estar en una posición incómoda o deportiva como son la mayoría de las motos de este tipo. Sí, así es y algo muy particular también Héctor en cuanto al tema del manejo es si esta motocicleta justamente con toque racing y un toque de ciudad también puede ser conducida por hombres o mujeres que es algo que nos han preguntado mucho. Es correcto mi querida, es una muy buena pregunta a nuestras amigas y a nuestros amigos que quieren comenzar en ese mundo de las dos ruedas, realmente es una moto muy recomendable, no necesariamente tienes que renunciar a un diseño agradable o un diseño deportivo que realmente te guste, esta es la moto ideal que te podrá llevar a hacer kilómetros, a enseñarte a manejar, obviamente viene bien equipada por un motor de 200 centímetros cúbicos, totalmente carenada, además frenos de disco en las dos ruedas, es una moto que realmente yo puedo recomendar. Ok, perfecto, ¿y dónde la podemos ver? Pues bueno, principalmente yo creo que la pueden ver en cualquiera de los distribuidores Itálica, yo les recomiendo que vayan y visiten el sitio web de Itálica, itálica.com, donde podrán encontrar las mejores promociones para esta motocicleta. Efectivamente, y además porque sí tenemos que hacer mención que está a un precio muy accesible, el cual justamente pueden consultarlo tanto en el sitio web como en la propia agencia y por qué no, pues pedir su prueba de manejo. Así es, bueno amigos, ya lo vieron, Itálica RT 200 aquí en Revista Amor. Vamos a continuar. Pues bueno amigos, vamos a continuar con este programa y ahora es el turno de nuestros amigos Roger Magaña y Jorge Tepox de México Sobre Ruedas, que nos harán una gran aventura el día de hoy. Sí, exactamente Héctor. Ahora nos van a llevar a rodar a la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán. Esto tras una travesía que como ustedes recordarán, ya ha recorrido diferentes municipios de este estado. Así es, y bueno, a través de sus BMWs vamos a conocer qué nos tiene de gastronomía, de turismo y de qué hacer por esta zona. Así es, pues vamos a verlo. Amigos, hoy iniciamos un viaje que nos hizo recorrer parte de la península de Yucatán y hasta Quintana Roo. Nuestra aventura comienza en Uxmal, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura maya y donde existe un museo muy singular dedicado al chocolate. Amigos, y ahora conoceremos qué importancia tenía el cacao para la cultura maya. Es un recorrido histórico donde pudimos conocer el papel del cacao entre los mayas precolombinos, ya sea como moneda, tributo o bebida para los nobles. Este sendero forma un círculo con puntos intermedios, donde se levantan chozas, en las cuales se encuentran diversos elementos. Ahora nos dirigimos a Mérida, pero hacemos una escala en la hacienda de Chunchucmil, que fue edificada en 1872. La casa principal, en cuya construcción se usaron piedras arqueológicas, se encuentra rodeada en una terraza con numerosos arcos. El 7 de febrero de 1906, el general Porfirio Díaz la honró con su visita. Continuamos con nuestro viaje hasta una de las ciudades más hermosas de nuestro país, la Ciudad Blanca, como es llamada. Se distingue por su tranquilidad. Fue fundada el 6 de enero de 1542 y construida sobre la ciudad maya de Toh. La Plaza Grande es espectacular, rodeada de monumentos históricos, como la Catedral de San Ildefonso, la primera levantada en América Latina, la más antigua de todo México. Fue el 16 de noviembre de 1561, cuando el Papa Pío IV, a petición del Rey Felipe II, emite la orden de construcción de este magno recinto. Podemos disfrutar también del Centro Cultural El Olimpo. Su origen se remonta a los años 1707, cuando fue construido. Y poco a poco, al pasar por distintos propietarios, fue cambiando también de función. El Palacio de Gobierno fue sede de las antiguas Casas Reales. Ahí se encontraban las oficinas de los altos mandos. Fue hasta el final de la Guerra de Independencia, cuando se le otorgó su nombre actual. El Paseo Montejo, llamado así en remembranza a Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán y fundador de la ciudad, es la avenida más importante. El trazado y diseño están inspirados en el de los bulevares franceses, flanqueado por grandes árboles, cuenta con un camellón y numerosas glorietas. A ambos lados de esta avenida se construyeron hermosos palacetes y mansiones de acaudalados personajes del siglo XIX. Amigos, qué bello es nuestro país, con sitios que, como estos, son dignos de visitarlos y disfrutarlos, pero sobre todo, de presumirlos. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Expreso de la mañana, Rogelio Magaña. Pues desafortunadamente ha llegado la hora de despedir esta emisión de Revista Moto TV. No sin antes recordarles que no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Así es, mi querida Lau, y bueno, como siempre, invitarlos a que nos sigan el próximo miércoles donde les tendremos una excelente cápsula de la Top 5 de las motocicletas más importantes del Salón de Milán. Así es, así es que hay que mantenernos atentos porque va a ser un muy buen programa. Así es, amigos, y no olviden, como siempre, utilizar todos sus elementos de seguridad. Pues bueno, sin más, nos vemos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!